¿Cuándo debemos escribir la palabra hecho con H inicial y cuándo sin H inicial? Resulta que en muchas ocasiones me han escrito con esta duda. Profe, ¿hechos con H o sin H? Porque resulta que solemos confundir los dos verbos. Hoy los voy a sacar de esta duda con una super fórmula. La fórmula es la siguiente. Tenemos el verbo echar sin H inicial y el verbo hacer con H inicial. Entonces, ¿qué sucede? Pero antes, ¿ya se suscribieron a mi canal? No, entonces voy a esperar. ¿Ya? Listo. La fórmula es la siguiente. La palabra hecho con H inicial es el participio del verbo hacer. ¿Qué es un participio? Es una acción que puede ser concluida o no concluida. Por ejemplo, ya he hecho ejercicio o no he hecho ejercicio. Fijémonos que esto se refiere a una acción que está concluida o no concluida. Este es el participio del verbo hacer. ¿Cuál es la fórmula, profe? Bien, pues que este verbo en participio debe estar acompañado de un verbo auxiliar. Así, de la siguiente forma. Verbo haber, por ejemplo, e. Verbo haber más hecho con H inicial. Ha, hecho, e, hecho, hemos, hecho, etc. Este hecho con H inicial lo vamos a usar acompañando a un verbo auxiliar abierto. Otra función de la palabra hecho con H inicial es un sustantivo y se refiere a un acontecimiento. Por ejemplo, un hecho histórico. Este hecho ocurrió en el año 1914. Esa palabra hecho, que es un sustantivo que se refiere a acontecimiento, también es con H inicial. Ahora vamos con el verbo echar. Resulta que el verbo echar, cuando lo conjugamos en primera persona en el presente, decimos yo echo. Yo echo la basura en la caneca. Cuando compre los colores, los echo en la cartera. Todo esto es del verbo echar. Se escribe sin H inicial. La fórmula para este es que al lado no hay una perífrasis verbal ni un verbo en participio. Simplemente verbo echar más lo que venga. Echo más sustantivo. Echo los colores. Los colores viene a ser el sujeto. Echo la basura. La basura es el sujeto. Ahora, el participio de echar es echado. Por ejemplo, no he echado la basura a la caneca. Fíjense que cambia con el participio del verbo hacer, que es hecho con H inicial. Diferente. Participio del verbo hacer, hecho. No he hecho. Participio del verbo echar, echado. No he echado. Entonces, cuando utilizamos hecho sin H inicial, cuando lo estamos conjugando en presente para la primera persona. Yo echo o yo no echo. Yo echo la basura, yo no echo la basura. En la conjugación del verbo echar quedaría yo echo, tú echas, él echas, todo esto sin H inicial. En el pasado, yo eché. Yo eché la basura. Tú echaste sin H inicial. Él o ella echó sin H inicial. Y como dato curioso de una expresión que solemos decir, ¿ya se suscribieron? Ah, sí. Este tema y otros temas hacen parte de un súper curso de ortografía que les dejo en la descripción de este video para que no se lo pierdan. Hay una expresión que solemos utilizar que es de hecho. Y cuando decimos de hecho es porque queremos reafirmar lo anteriormente dicho, ¿cierto? De hecho, hoy estamos aprendiendo ortografía. Todos los días miro los videos de la profe Mónica. De hecho, hoy estoy aprendiendo también. De hecho, se escribe con H inicial porque se refiere al participio del verbo hacer. Vamos a buscar un ejemplo mientras los perritos ladran. Un ejemplo usando los dos hechos o más. Por ejemplo, todos los días echo la basura. Todos los días echo la basura en la caneca de la cocina. De hecho, hoy también. No. María Chucena te echaba su choza. Este chaval que por allí pasaba le digo a María Chucena. Ni te echas mi choza ni te echas la jena. Ni te echo mi choza ni te echo la jena porque te echo la choza de María Chucena. Díganlo, díganlo. ¿Verdad que usted va a decir chocha? Yo sí digo choza. Mire, 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 mire. Cada vez que compro fruta la echo a la nevera. De hecho, voy a empezar a echar también la verdura. A propósito, no he echado la que compré hoy. Uy, ponga esa. Ya. Sí, ya. Listo. Ahora ustedes me van a dejar en los comentarios dos ejemplos usando echo y echo. Nos vemos en la próxima lección. Chao, chao.